Vamos a exponer de forma razonablemente pormenorizada a la vez que concisa la evolución de catedra hasta la forma actual cadera. Partimos del étimo clásico catedra. Por supuesto, por esta T aspirada vemos que se trata de una palabra de origen griego. El estadio latino-vulgar del que partimos sin embargo es catedra. Aquí vemos el cambio al sistema vocálico de 7 vocales tónicas 5 átonas en oposición de cantidad y en los cambios consonánticos la pérdida de la M final, la pérdida de la aspiración de la oclusiva griega y la resilabificación del grupo consonántico de muta cum líquida. Vemos que el latín clásico de R está en la misma sílaba, el latín vulgar D es implosiva de la sílaba anterior, R es explosiva de la siguiente. Y esto es importante. Esto además lleva aparejado, como vemos en las transcripciones, el cambio de la sílaba tónica. Desde catedram a catedra. Entonces, partimos del estadio vulgar que realmente no es ese que hemos dicho. Damos por sentada la confusión de la D implosiva por una G ya en el propio latín vulgar porque es así como explicamos los resultados en otras lenguas romances, no solo en castellano. Y esto incluso no es pura hipótesis porque incluso en Pompeya está atestiguada la forma escrita catecra. Entonces, tenemos esa confusión de la D implosiva por G implosiva y ahora sí, partiendo de esta forma del latín vulgar, lo primero que tenemos es la vocalización de la velar implosiva, es decir, la G se convierte en I, que por tendencia antiática forma un diptongo con la vocal anterior. Y aquí, como tenemos ya una Y, esta Y inflexiona, cierra esa E abierta a E cerrada, por lo que tenemos cateira. Luego tenemos la sonorización de la oclusiva intervocálica, cadeira. Luego la monoptonación del diptongo EI, de cadeira, pasamos a cadera, cadera. Y por último, la pronunciación fricativa aproximante, probablemente ya con la distribución actual de la D, es decir, cadera.